Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno, porque como sabemos esto es pura sinfonía porque Patricio O'Guard, o sea Pato O'Guard, se divierte rapando con un McLaren MC7 año 1969 bueno, pese a que el circuito Sonoma Racing es uno de los trazados más desafiantes de Estados Unidos, eso no evitó que el piloto mexicano del equipo McLaren Indycar lo haya exprimido a fondo y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como ya se vio en más de una ocasión ser piloto de la marca McLaren posee una serie de ventajas, entre ellas una de las mejores es tener acceso al espectacular patrimonio de la marca automotriz fundada por Bruce McLaren con infinidad de vehículos clásicos de Fórmula 1 y otra disciplina y bueno Patricio O'Guard, una de las grandes estrellas del equipo de Indycar de la marca McLaren también lo sabe completamente, también lo sabe perfectamente y luego de probar hace algunos años el F1, el Fórmula 1 MP4-13A año-88 con motor V10 o el MP45B de Ayrton Senna de hace de un año atrás o sea, hace un año atrás, ahora muestra nuevamente con otra banda sonora incomparable lo bien que se puede pasar a los mandos de otra máquina histórica del equipo inglés el MC7-1969 y bueno, este nuevo encuentro tuvo lugar en el famoso circuito estadounidense de Sonoma Racing que se pudo grabar el video desde la misma cabina gracias a este video de Marshall Pruett uno de los compañeros, uno de los del medio road and track y bueno, un paseo por el sinuoso y montañoso circuito que muestra que conducir un coche Fórmula 1 a fines de los 1960 no es una tarea para cualquier piloto ahí existe al menos carga aerodinámica, una entrega de potencia visceral y hay que estar más pendiente de la aparición del sobreviraje de hecho se puede ver como el mismísimo piloto mexicano termina arrapando ligeramente de vez en cuando sobre todo en la difícil salida de la curva número 2 y bueno, por suerte Pato O'War demostró tener manos rápidas así que consigue controlar aquellas insinuaciones de la saga de un automóvil que es una auténtica pieza de museo que por suerte para cualquiera de vez en cuando sale a jugar para delitarse con el salvaje sonido de su profulsor tipo V8 en los 1960 y bueno, como se puede ver también no lo hizo solo junto con él rodaban por la pista otros coches clásicos de Fórmula 1 de McLaren pilotados en aquel día por el legendario británico campeón mundial de 1976 Jim Hunt o también el brasileño tricampeón mundial Ayrton Senna o el británico septuble campeón mundial Lewis Hamilton todo ello probado por el piloto oficial de IndyCarib bueno, un auténtico paraíso para los seguidores de este equipo de carrera inglés domicilado en walking y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao